Como verán, como verán, como verán Como verán, como verán, como verán Óigame en todos, aquellos que quieran Ay, aquellos que quieran, solo conmigo gozar Yo traigo caramba, este ritmo nuevo Para que lo gocen, óigame ahora a inspirar Ahora verán, como los pongo a gozar Ay, ahora verán, como los pongo a gozar Ay, ahora verán, como los pongo a gozar Ahora verán, como los pongo a gozar Ahora verán, como los pongo a gozar Ay, vengan todos, vengan todos a vacilar Ahora verán, como los pongo a gozar Ahora verán, como vas a gozar Esto es pa' guarachar Ahora verán, como los pongo a gozar Con los hermanos Colón, tú vas a disfrutar Llévatos en la mente, no se te pueda olvidar Ahora verán, como los pongo a gozar Esto es salsa para el pueblo Pa' que bailen de verdad Ya, yo sé, como los pongo a gozar Cómo los pongo a gozar Ahora verán, como los pongo a gozar Ahora verán, como los pongo a gozar Ahora verán, cómo los pongo a gozar La gente sabe lo que es bueno, la gente sabe lo que es bueno de verdad Ahora verán, cómo los pongo a gozar Ahora verán que los voy a poner a gozar Nenea la cadena, no lo dejen de bailar Ahora verán, cómo los pongo a gozar Desde la cabeza a la punta de los pies Venéense en bien Raspa Pilagüel Pilagüel Cubagüel Cubagüel Dedicado a nuestro padre Mike Hernández Artista Oye Bailador Ven baila este ritmo con sabor Yo soy Marcos Colón Y me gusta improvisar y hacerlo con sabor Bailador Ven baila este ritmo con sabor Bailador, bailador Tú que lo baila, tú que lo goza, melodioso Bailador 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 Que baila este ritmo con sabor Con sabor, con sabor Que llega el alma y el corazón Bailador 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 Gracias por ver el video.